¿Qué tal está el valentinazo de esta noche? Escucha, entonces tú resulta que estás conociendo una nueva pareja, habíamos quedado en eso, ¿cierto? Exacto, ahí estamos, entonces, por favor. Entonces tú estás en esa parte donde... Estás en ese momento donde, digamos, estás volviendo a salir con alguien. Qué lindo, ¿no? Puchas decir, he vuelto al suedo, al suedo. He vuelto a las andadas, es de tornado y con más fuerza. Después de tanto dolor, después de tanto llorar. Lastimosamente vuelves a cometer los mismos errores que habías cometido antes. ¿Cierto o no cierto? ¡Verdades! ¡Verdades Dios! El chango le estaba diciendo las mismas frases de siempre. ¡Decapitulemos! Frases como... ¡Qué lindos! La verdad es que... ¡Qué lindos ojos que tienes! ¡Mierda! Cuando sus ojos son más comunes que la palabra, hermano. Más comunes que la palabra, hermano. Vota con decirte que... ¡Qué sé yo, hermano! Hasta... No sé, hasta esos pequineses... Hasta esos pequineses, ¿no ve que tienen sus ojos salidos? Hasta esos tienen más bonitos ojos que esa ñata, ¿verdad? ¿Por qué será? A todas les tenemos que decir, tienes ojos bonitos. Tienes una mirada perdida. Es que tienes así como... Una mirada perdida. ¿Me estás deseando pesca? No, no, no. ¿Me estás insultando? No, no. No, eres una mirada... Hermosa. Linda. Unos ojos. Unas pestañas. Vota ahí sus pestañas más tílis, hermano. Lo único que ves es el rímel que hartas veces se pasan para que aparezca un poquito que tienen, digamos. O típico, cara. Pestañas. Todo ahí hay falso, chicos. Todo ahí hay falso. Todo. Pestañas así largos. Y todavía las muy desgraciadas, ¿no? Ay, esas... Sí, son naturales. ¡Sí! Son grandes. Son naturales. Sí, unos burros, para no darse cuenta. Por más que esas pestañas hayan costado carísimo, se nota pues cuando es plástico. O no, o se nota cuando le sacan a esos animalitos, ¿qué se llaman? Los hurones, que se llaman, que tienen pestañitas grandes, desgraciadas, que estén haciendo, que estén comprando esas pestañas. O un animalito la habían sabido sacar. En eso, francamente, les vamos a ser sinceros. Las mujeres, por más pestañas hermosas que quieren tener, muy pocas tienen. Los hombres les ganamos. Especialmente yo. Yo tengo mis pestañas. Mis pestañas antes eran grandes. Por eso, ya he dejado de fumar. ¿Por qué? Porque me las quemaba, boludo. Encendía un puño. A lo miurdo, mi pestaña. Me quemaba las pestañas medio menso. Era para encender puchos yo, hermano. Si hasta las colillas se prendía primero. ¿Por qué esto parece? Esto parece plástico. Cuando veo bien, también he prendido las colillas. El filtro. Al revés, hermano. El filtro. La deprimida. Caramba. O sea, hay sabores explosivos. Entonces, no, todo a veces es falso, ¿no? Tienes una linda sonziza. Más chueco, caragoso, sonziza que la palabra. Mamones de primera. Habíamos quedado en eso, ¿no? Mamonsísimo, ¿no? Y la otra siempre, todo lo único que te dice. Gracias. Muchísimas gracias. Qué amable. Ni siquiera un poquito para vos. Vos también, de repente. Uno espera, pues, hermano. Uno espera en ese tipo de momentos. Que la otra, por lo menos, le diga. Vos también eres simpático. No, o sea, por lo menos. Por lo menos. No, por último. Que no te diga que eres simpático, ¿no? No, Dino. Tú también tienes una mirada. Para el colmo. Si te dice de mirada. Te emocionas cuando te dicen, ¿no? Tú también tienes una mirada. Es como que ahora te suena esto, ¿no? ¿Tú también tienes una mirada? Triste. Estás... Tal vez, de repente, se puede saber por qué. Perdón, es que me hice poner piercings. Y eso, por eso se me bajó mi ceja. Por eso se me chorreó mi ceja. Oye, que cuando se pone en botella, ya estoy fregado, hermano. No, pero estos piercings son profesionales. A veces me los... Me los mandó mi tía de Estados Unidos. Entonces, son livianitos. Son de... ¿De qué son? Son de titanio, pero livianito. Es un titanio especial. Para que no... Es que a mi cuerpo no le puede entrar cualquier fierro. Cualquier alambre. Por eso cuando se me acercan, a veces no ves los que te ven... No ves eso. ¿Qué hubo, parcero? Como... Por favor, le traigo para su enamorada. Para su enamorada. Le traigo esos... Miren, esos manillitas que le tengo. También tengo estos pendientes. Yo los confecciono. Yo los hago. Yo los armo. Yo los hago. Y si compre, ven. Revise, revise. Son puros alambres de tejer. Largo de mí. Largo de mí. A mi cuerpo... O sea, yo de verdad tengo un cuerpo bien... No sé. Bien especial. ¡Véjese por lo enano y panzón! No, o sea... Yo te... Cuando era chango, no veías poner arete por primera vez. No te vas a poner un arete bueno. No te vas a poner... Vas a buscarte hasta que te... Que te... Que te perforen el oído por diez lucas. No ven. Te ponen ahí cualquier tipo de aro. Cualquier tipo de joya. Y pucha de mí se me infectaba horrible. Una vez mi oreja bien... Estaba rojo. Estaba ahí mi papá. ¿Por qué es tu oreja roja? Oye. No, es que ustedes deben estar hablando mal de mí. Cuando mi papá ve... Infectado. No. Se infecta. Lo único que no le infecta a mi orejita es el titanio. Entonces estos son de titanio. ¿No? Que me mandó mi tía de Estados Unidos. Ella siempre quiso tener una sobrina. Tal vez por eso me mandas camisas hawaianas. Mentira. No me mandas camisas hawaianas. No, pero bueno. Entonces resulta, pasa que antes sí sucede que, pucha, no, imagínate, no, tienes una mirada, una mirada, una mirada triste, te dice, pucha, la mía es como para matarla, ¿no? No, 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 no estoy bien, no sé por qué, pero tantos hombres y mujeres recurrimos a lo que, no sé, para mí es bien absurdo, ¿ya? No sé cómo lo ven ustedes, pero para mí es absurdísimo el hecho de recurrir a dar pena. Es que, he pasado por, no, y pongo una musiquita triste, hermano, melancólica, como de aquellas, a ver, a ver, por favor, triste, ¿no? Es que, he pasado por muchas cosas. Muchas cosas en mi vida y... Es que, la verdad es que, estás a punto de contártelo, de inventarte, ¿no? Tu tragedia, tu, tu mundo, tu mundo gris, tu mundo triste, ¿no? Es que, es que yo he sufrido desde muy pequeñito, es que, y ahí te para, ¿no? Ya, ya, no hablemos de cosas tristes. Y ahí, ¿no? Tú que querías hacerte al triste, le interesa un pepino, ¿no? Y es como que te pone un freno, ¿no? Un freno tremendo, ¿no? Directamente, ¿dónde tengo, dónde tengo? Es como que te pone un freno, pero tremendo, ¿no? Que, de niño he pasado cosas tristes y, desde muy pequeño, he tenido que superar cosas. Y, no hablemos de cosas tristes. Ay, qué bueno, porque, no sabía qué inventar. Y, y lo único que te toca es nuevamente volver al ruedo, ¿no? Sí, es mejor no hablar de cosas tristes. Tienes toda la razón. Siempre tienes la razón. Cuando vas a, a uno de esos, de esos lugares, de esas confiterías, que son tan, de finolis, digamos, en el prado y todo, cuando les pides un juguito, te atienden mal, hermanos. Si bien te atienden, buenas tardes, por favor, pase usted. No, te pones, pase usted, ¿qué, qué se va a servir? No, y te dices, eh, un jugo. Yo también, un jugo. Eh, tenemos algo para acompañar el jugo. Nos quieren unas empanaditas, unas salitas picantes, una salchipapita, un piquemacho. De repente, te ofrecen de todo, ¿no? Cuando vas... No, solo un jugo. Sí, está bien, solo un jugo. ¿Seguro? De repente no quiere probar la especialidad de la casa. Tenemos, sí, tenemos piernitas picantes, además, mezclados con alitas. Y todo eso, sí, con un solo precio. No, está bien, solo jugo. Sí, solo jugo. ¿No quiere probar, de repente, la pizza que tenemos, la pizza mozarella, que la hemos mezclado con sabores diferentes de todo sabor? No, solo quiero jugo. ¿Tú? No, no, igual, igual jugo, jugo. ¿Tú tan lindo que estabas teniendo? Ahorita traigo, carajo. ¿Sí o no? Puto, te traes tu jugo, por poco te lo botas, ¿no? Aquí están tus jugos. Ay, gracias. Gracias. Por favor, hay muchas personas que están esperando. ¿Ya? O sea, piden el cubo y aquí ya se lo traigo de una vez su factura. ¿Me lo anota su nombre? ¿Me lo anota su nombre? Su apellido, su apellido y su nit, por favor. Puta, antes de que le hayas dado la primera sorbeada, ya te están botando, ¿no? Claro, es que solo has pedido un jugo, ¿no? Y tú te dicen, sí, sí, ahorita lo voy a anotar. Gracias. No, eso gran flauta, carajo. Puta, hace tiempo que no escucho eso de gran flauta. No, ¿cierto? Cierto. No, ve, puta, te tardan como a, como, puta, como, como... Solo porque has pedido un jugo. ¿Cierto, no? Eso, por ejemplo, no nos pasa cuando, 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 cuando vamos a comer donde nuestras caseritas que nos yapan. Si te has dado cuando vas a comer con tus caseritas que te yapan, digamos, las, 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 las... Póngame una temita de, un temita así de medio, cumbita. ¡Visera! ¡Visera, loco! Una visera, a ver. Pero, eh, Fondo Villera. Ya. ¿No? Cuando vas a comer donde tu casero de las hamburguesas que te vende conmigo, ¿no? ¿No? ¡Sale! ¿Usted casero cómo le va a meter? Eh, casero, este, dame un... No ve, y tienes un súper, ¿no? Dame un súper, un súper lomaso. O, dame un mixto doble. ¡Niur! A ver, ¿qué otro nombrecito le... cuando te dan de todo, hermano? Tiene nombrecitos, ¿no ve? Un súper mixto, un zambombazo, un sanjamón. Dame... Otros, otros le ponen el nombrecito de su snack, ¿no? De su snack, de su kiosquito, ¿no? Si se llama snack o kiosquito toñito, dame un súper toño. Ese es, salchipapa, hamburguesa y un hot dog ahí arriba, hermano. Papitas cortadas en zig-zag. ¿No? Esas papitas ya han chequeado que no son rectitas. Y lo más rico de ahí, hermano, es que te llapa todo, ¿no? ¿Cuándo es tu casero, sí o no? ¿Cuándo es tu casero? Ese casero, dame dos, pues, dos panchitos. Bata la mierda, ahí hay re, ¿no? Con la mayonesa, ahora empieza a... ¿No? A ver, él empieza a batir, ¿no? La mayonesa. Ahí sale. Eso es, un poquito más de mayonesa, por favor. Este, yajuita, por favor, a las papas. Del casero. ¿Así está bien o más? Unito más. Te conecta, dame. La hamburguesa, la hamburguesa, pues, si querés, con chorrellana, con ensalada. Los dos caseros. No hay problema, carajo. Lechuga, chorrellana y tomate. ¿Ese es la hamburguesa con huevo o con, eh, con, este, con huevo o con, con queso? También con queso y con, este, con huevo y con jamón también y todo. Todo puede ser súper sambón. Vamos, vamos, es súper hamburgón. No, 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 no. Le ponemos un nombrecito. Súper, súper, un súper, un súper panchón. Un súper hamburguesón. Tienes tus caseros, ¿no? Un súper hamburgo, hamburgo. Uy, de los hamburgones, hermano. Del amurillo, hermano. Qué rico el hamburgón. No, no, no utilicemos el nombre. Un súper hamburguesón. Un mixto, pues. Un mixto doble, por favor. Un súper hamburguesón. Le pone, de todo, ¿no? Le pone, ¿con huevo o sin huevo? Con huevo, metale. Te mete otra vez. Mayonesa, harto de mayonesa. Hice un musiquito de fondo, ¿no? Y al final, la parte que ya te ha dado, que tu base es llena de papas, encima de la hamburguesa, una papita más con el palito, con el mondadiente. Ay, chocacero. Bien. Bien y apaditos, hermano. Muy bien. Chocase. Un saludo a mi case, el Evo de... de Miraflores. ¡Evo! ¡Oh, Plácido! ¡Plácido! 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 ¿No ven? Esos, puta, cuando vas con el pichón, ahí te miran mal, hermano. Yo por eso no voy a comer escos con el pichón. Porque no ves... Todo te pide... ¡Doble huevo! Todo doble quiere darte el casero. Y aparte... Vas con el pichón, hermano. Vas con personas. Yo diría lo que cambia de tu casero con irte a un lugar finolis, ¿no? Tu casero ya te mira mal cuando le empiezas a pedir este casero a mí solamente pan y hamburgues. Ella te mira raro, ¿no? Hasta a los cuates, ¿no? Dices, ¿está enfermo? ¡Puta la mierda! ¡Pan con carne! ¡Puta la mierda! ¡Puta la mierda! ¿Sí o no? ¿No nos ha tocado alguna vez que has tenido que ir con cuates que te han roto el protocolo hermoso que estabas teniendo con tu casero? Tapas tu hamburguesita, hermano. ¡Ah, tapas tu hamburguesita, hermano! ¡Ah, tapas tu hamburguesita, pues! ¡Pas el caserito! ¡Pas el caserito, pues! ¡Pas el caserito, pues! ¡Puta tu cuate! ¿Y vos, joven, ¿cómo vas a querer? ¡Pan con carne! ¡Puta! ¡Puta la mierda! ¡Volvamos al match! ¿No? Entonces, te traen, hermano... Te traen, hermano... Tus jugos, ¿no? ¡Aquí tiene! Ah, gracias, gracias. ¡Ahí me está echando! ¡Perdón! Y la otra es esa, la final. ¡Ay, tenga más cuidado! ¡Ay, compadre, aquí está su... Aquí está su... Factura. ¿Qué nombre es la factura? Pero... Estamos tomando el jugo ahorita, ahorita... No, es que hay mucha gente que está esperando. La mesa, por favor. Está bien, pero... Está bien, pero... Ay, o sea... Ya nos quieren que nos votemos. Estamos... Estamos... Y las chicas son más, ¿no? Ahí sí las chicas se llevan, ¿no? En vez de que vos seas el saltón, hermano, vos como macho, como hombre, y digas... Un ratito, un ratito, un ratito, ¿con quién crees que estás tratando? Ahorita mismo voy a llamar a tu superior, voy a llamar a defensa del consumidor, voy a hacer escándalos, voy a llamar a mis cuates de la tele, voy a llamar a mis cuates de la radio, te voy a cagar, ¿no? En vez de que tú seas el macho, muestra, ¿es vos no? Ya, ya está bien, ¿no? ¿Cómo que está bien? ¿Cómo que está bien, no? Voy a llamar ahorita mismo a defensa del consumidor, voy a llamar a mi papá, voy a llamar a mi mamá, o sea, ¿no me pueden tratar así? La mujer siempre, la mujer siempre es medio... Recién sales. Sí, tienes razón, ¿por qué nos quiere votar tan temprano? Porque sí, porque directamente hay mucha gente que está esperando. Pero usted no nos puede tratar así. Voy a llamar, por favor, ¿debe estar el supervisor? Se raya nomás. Ya, ya, está bien, está bien. Voy a llamar ahorita mismo al supervisor. Ya está bien, solamente estaba diciendo porque hay mucha gente que está esperando y ustedes están consumiendo un juguito nomás. ¿Vos me hizo? Ya está bien, entonces tráiganos unas, unas, qué sé yo, unas empanaditas, ¿no? ¿Te parece unas empanaditas? ¡No, yo no quiero comer! Sí, tienes razón, no, estamos, no, no queremos, solo está bien el jugo. ¡Bueno, bueno! ¡Mierda! ¿También querés ser? Dentro de él, hijos de puta, maldito, maldito. Barateros de mierda. ¡Pobres carajo! Ni esperar que me den una propinita. ¿No ves? Y sigues ahí, hermano. Pero eso no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar... ¿No? Entonces estás ahí. Y tú tomas el jugo, ¿no? Tomas algo, ni siquiera tomas como macho. Tomas como mujer. ¿No? Del, 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 ¿qué se llama esto? Del, ¿cómo se llama? Pipa. ¿Cómo se llama? Bombilla. ¿No? Ay, qué rico. Ay, 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 qué rico. ¡Ay! Ni ella toma así, carajo. A ver, voy a probar el mío. Ella sí lo disfruta. Ahí tienes que... No cometas el error. Todos cometemos en una primera, en una primera salida. ¿No? Agarras la, la bombilla. ¿Quieres probar el mío? Burro de... Ella tiene que hacerte probar. Entonces no te dice, ¿quieres probar el mío? ¡Animal! Tienes que decir directamente, ¿qué tal está el tuyo? Y ella te dirá, está rico. ¿Me invitas? Directo, macho, carajo. ¡Macho! ¡Si no te va a tener en su mano! ¡Macho! ¿Me invitas? ¡Claro! Y ella con su mano te tiene que dar la bombillita y tú tienes que... ¡Ah, está bueno, está bueno, está bueno! ¿No quieres probar el mío? Así, pero no con... ¿Quieres probar el mío? ¡Oh, directo! No, no quieres. Te invito al mío. Y recién... ¡Animal! Tienes que dar clases de protocolo, Luisito. Tengo que dar clases de protocolo para que no te den protocolo. Tengo que dar clases de protocolo para que no te den protocolo. ¡Qué bonito! Entonces, ya, bueno. Nada sería eso. Así estás reando, ¿no? ¿Quieres probar el mío? Y siempre te va a decir que no. Y quedas mal. No, está bien. A mí no me gusta el mango. ¿Ni modo que hay otros mensos? Ah, sí, a mí tampoco, pero... Me han dicho que de aquí era bueno. Cuando minutos antes, o horitas antes, le estabas diciendo... No, jamás yo me he venido aquí con nadie. Es la primera vez que estoy viniendo. Y qué bueno y qué especial. Porque es contigo. Parecen el pichón en sus primeras salidas. No hagan eso, ya. Entonces, seguimos. Continuamos. Bueno, no sería lo peor que te puede pasar. Puta, lo peor que te puede... Estás ya, digamos, está hablando. Ya, te está tolerando, hermano. Hasta a veces te toleran porque tienen que hacer hora. Porque más tarde se van a encontrar con otra persona. Y te dicen... Me tengo que ver con mi mamá. O me tengo que ver con mi amiga. O me voy a ver con mi prima. Es que me quiere hablar de sus cosas, ¿no? Tengo que verme con mi prima más tarde. Y, bueno, tenemos que hablar muchas cosas. Me quiere contar algo. No sé qué será. Porque si no, tú le dirías como menso... ¿Te acompañó? Muchas veces te sacan excusas de que me voy a ver con la prima. Que me voy a ver con mi mamá. Tienes que tener en tu mente vos que se va a ir a ver con otro. En muchos de los casos. Entonces, tú deberás haber... Como eres el primero que está saliendo en el día. Deberás haber colmado todas sus expectativas. Por más que vaya a ver al segundo o al otro. Tú deberías haber marcado territorio. Cuidado, vayas a alzar la pata y la mes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Me estás orinando! Es que el lucho me ha dicho que marque mi territorio. No, no, mío amigo. No de esa manera. No de esa manera. Entonces, tú estás ahí con el jugo, ¿no? Y no sabes nada que decir, hermano. Ya le has dicho de los ojos bonitos. Ya le has dicho de su cara, de sus ojos, de su boquita, de su sonrisa. De que te sientes... Que se siente único con ella. Que es... No, y... Lo único que dice... Está muy bueno el jugo. Sí. Y lo peor que te... Ustedes, chicas, no sean tan desgraciadas ya. No sean tan mamertas. ¿Qué más? Como si... Como si estarías haciéndole un... Como si te estaría haciendo un favor al salir contigo. Para eso, díganle al pobre menso que no, no quiero salir contigo. Pero tú dices... ¿Qué más? ¿Y qué más cuentas? ¿Y qué más? ¿No pueden entablar un poquito de conversación? Porque directamente el otro, como está medio nervioso... Típico. En ese momento, te puedes hacer una pregunta. ¿No? Típico. Y con esa pregunta... Pues la puedes... O puedes salir a flote. ¿Y? ¿Hace cuánto no estás con nadie? ¿Cómo? Ay, perdón. No quería incomodar con la pregunta. No, no. Para nada. No, no. Es que... Creo que... Creo que... No. Molieron bien el... 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 La pepa de mango. Pero no tienen que... No tienen que licuar eso. Ah. Además, se licúa, no se muele. Porque la pepa es grande. Sí, pero... No sé, algo raro, miren. Por eso... No, no te preocupes. No, ¿cómo me decías? Bueno, si no quieres responder... Bueno, si no quieres responder... Esas en las... Ay, todavía mierda, carajo, mierda. Bueno. Esas en las deli, ¿no? Con su juguito. Bueno, si no quieres responder, no hay problema. No, no, claro. Eh... No, pues hace mucho. Hace mucho. Eso. Hace mucho, no te creo. De verdad, de verdad, este... Y vos... Y estás como cuando una bombilla no veía... No hay nada de jugo. Y ahí te mira y te... ¿No quieres uno más? Porque ya te lo acabaste. Y vos... Adiós, no, no, está bien. Suficiente para mí. Claro, pues, en ese momento... Eh... No le vas a decir... Mmm... En ese momento no le vas a decir, hermano, lo que has pasado... Meses antes. Sí. ¿Qué pasa? ¡Me he cagado pilas! ¡Me he cagado pilas! ¡Me he cagado! ¡Una mierda! ¿Viste? Me he engañado... Con mi... Con mi amigo... Ya metí con su... Con su licenciado. Desgraciada. Sí, 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 sí. No fuera eso nada más. De acá. Hasta este... Ahora creo... Que ya metí con todo el mundo. Y no he podido olvidar fácil. No he podido olvidar fácil. Pero no se lo vas a decir. No lo vas a negar, ¿no? No, no. Ni modo que le vayas a decir... Te han hecho que he cagado pilas. No es... He llorado. He llorado sangre. O sea, ¿no? Que estás después de mucho tiempo saliendo con alguien. Pero no le vas a decir, ¿no? Entonces, ¡córtame eso, carajo! Y empiezas, ¿no? No, no. Es todo normal. La verdad es que... Nunca he tenido una... Una relación... Seria. O sea... La verdad es que... He estado muy corto tiempo. Y... Nada. Hace mucho que... Que no sé, ¿no? Y... Bueno. Te haces al que no... Nunca te has enamorado. ¿No? No, nunca he sentido... Algo tan... Y hay otro error que comes. Algo tan... Y ahí empieza... Y es tu primera salida. Es la primera vez que me siento así. Nunca antes había sentido un sentimiento... ¡Puta, qué pelo! Nunca antes había sentido algo así. Contigo siento como una conexión y... ¡Puta! Y ahí adentro, dentro de ella, ya está diciendo... ¡Puta, qué cojo! ¡Puta! ¡Puta, qué bien! ¡Puta! ¡Puta! Muy corta, eso duraba mucho. Y... Nada. Siento que... Esta vez... Puede ser... Especial y diferente. Te digo otra vez en su mente de la chica... ¡Puta, qué cojo! No, no, no le dice así, ¿no? Y cuando deberías decirle de... A veces hasta de chiste, directamente... Yo muchas veces he sido así, de frente y les... Y hasta en chiste salía, aunque no creas de... Y yo les decía... Y yo les decía... Yo las invitaba a salir, pero yo directamente les tiraba la pregunta... Oye, ¿y por qué me has invitado a salir? Te gusto, ¿verdad? Y la otra... ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Tú me has invitado? ¿Qué yo te he invitado? Esta es loca. No, yo no... Yo no salgo con extrañas. Y ella se mataba de risa. ¡Listo! Ya enchufé. ¿Y su conexión? ¿Y ahí su conexión? ¡Sí! Pa' que vean que es todo un arte, chicos. No es así nomás. Todo un arte. Bueno. La cuestión de todo esto, ¿no? Que puta, no te dicen nada, ¿no? ¿Y tú? ¿Sientes? ¿Sí, algo? ¿No? Porque hemos estado hablando mucho tiempo por... Por mensajes. Y... Ahí viene el mozo, ¿no? Este, disculpe, voy a recoger la mesa. Disculpe, pero me falta a mí. Bueno, pero este ya ha terminado. Y, por favor, aquí aún no temeló el... Número de... Carnet, NIT, o... Bueno. No sé si vaya a necesitar la factura. Porque... Diecisiete pesitos. ¿Para qué no? Digamos, o sea... Además, usted ni debe... De evitar, ni... Y tú te haces algo importante. Hasta por cinco pesos pides factura. ¿Qué cojo? Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que yo... Yo sí pago mis impuestos. No, es que claro, sí, sí, sí. Yo pago mis impuestos. Sí, aquí, por favor. Póngelo ahí en tu NIT. Y... Tu apellido. Aquí está. Y... ¿Cuánto es? ¡Pero ahí dice, pues! Ah, cierto. Diecisiete pesos. Aquí está. Sacas tus dos billetitos de diez. No, no, no. No, aquí tengo sueltos. Aquí tengo sueltos. Aquí tengo... Le dejas un diez. Y sacas tus sueltitos. Porque habías tenido ocho pesitos. Porque te viniste con nosotros diez pesitos. Y te dieron de cambio después de tu pasaje ocho pesitos. Es porque pagaste dos al minibus. Entonces, vos directamente, no tus moneditas. Aquí está, aquí está, aquí está. Bien justito, ¿no? Aquí está. Oye, eso no es monedito. Eso no es monedito. Carajo, ponen mis efectos, carajo. Ahí tiene. Puta, te mira el mozo. Miserable de mierda. Ya, ¿me lo puedes llevar el vaso? No estoy terminando, por favor. Voy a... Voy a decirle... Ya, ya, termine, tranquila. ¿No? Y nuevamente. Y entonces, este... Así como... Como te estaba diciendo, ¿no? La verdad que nadie en mi vida... Me ha importado. Y... 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 Y a ti... Tu ex... ¿Perdón? Oye, esas cosas no se le preguntan a una señorita. Andate a la... No me gusta que me pregunten esas cosas. No, perdón. Es que solamente era una pregunta, ¿no? Solamente no te preocupes. Sí, pero no me parece. No, no te preocupes, ¿no? No, tampoco es... Es un chiste. Un chiste. Un chiste sí como que... ¿Quién dice? No sé. ¿Con cuánto se está...? Es un chiste sí como que nadie dice? Y entonces... Oye, espero que esto se repita. Está dentro de ella, ¿no? ¡Ay, ni cagando! Tu conquista, hermano. Es lo peor que te puede pasar. ¿No? Cuando... Muy cerca de ahí. ¿Cómo se llamaba el chico? Ya, esto es... Esto es... Examen. ¿Cómo se llamaba el chico? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el chico? Si no me lo dicen, voy a cortar el monólogo en este momento. Examen. ¿Cómo se llamaba el chico? Estás en Big Peluche. ¿Cómo se llamaba...? No era Rubén. Esta vez no le he metido ni Wilson, ni Rubén, ni nada. Era un hombre más... ¿Más diferente? Más diferente. ¿Cómo se llamaba? Voy a hacer el conteo en diez. Nueve. Ocho. Si nadie me dice qué se llamaba... Se van al... ¡Diez! Nueve. Ocho. Siete. Seis. A ver, a ver, tengo aquí nombre. Andrés. Hola, Andrés. Andrés, tú. Andrés. Es el que te visita cada mes, Andrés. ¡Nueve! Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Diez. Par de patitos. Diez. Marcos. ¿Cuál Marcos? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Par de patitos. Par de patitos. Pero que es locudo. Pero que es locudo. Uno. Cortamos monólogo, por favor, en este modo. Carlos. ¿Cuál Carlos? No era Carlos. Qué vergüenza. ¿Cómo? Luego me dicen. Ah, es monólogo. Ah, es monólogo. Ah, es valentinazo. Es valentinazo. Si ustedes no le toman atención. Pichón. ¿Qué se llamaba el chico? ¿Cómo no se lo van a poder? No, la pregunta es. ¿Le hemos puesto nombre? No. ¿No le hemos puesto nombre? ¿Le hemos puesto nombre o no se acuerdan si le hemos puesto nombre? No le hemos puesto nombre, ¿no? No, ella se llamaba. ¿Qué se llamaba? Pues ella. No tenía nombre, pues. ¿Cómo no voy a poner nombre, mano? Ah, no tenía nombre o tenía. Ella se llamaba. ¿Qué se llamaba? Es que hemos puesto otros nombres que no utilizamos generalmente. Para cambiar un poquito. Pero no me acuerdo. ¿Quiénes son los fanáticos? Son unos cuates que bailan con sombrerito. Y a veces con así, tar, tar, dice, moreno. ¡Qué pelotón, chiquillo! No, también nuestra ayuda a memorias está vigente, hermano. Ni nuestra ayuda a estar perdida en el mundo de Bobby. Bueno. A ver, ¿dónde está? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué se llamaba? No. Le pondríamos un nombrecito, entonces. Ya que no se acuerda. A ver. Él se llamaba... ¡Zaimundo! Y ella, Tania. Un nombrecito, cualquiera. Solo necesito el nombre. Pero tiene que ser un nombre... Ya sé qué le voy a llamar. ¿Ya? Ya sé. ¿Qué le voy a llamar? ¿No? ¿No? Están en... Entonces los dos están, ¿no? Pónganme, por favor. Pasión aprisionada. Fondo, pasión aprisionada. Pasión aprisionada. Y... Y nada. Y... Y empiezo a hablar como un jugador de fútbol. Y nada. Estoy... La verdad... Es que no sé cómo me siento. Y... Nada. Es... Es... La verdad es que... Yo quiero... Que esto... Sea de la mejor manera. Y... Y nada. La verdad es que... Quiero rajarme esta vez y... 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 Y nada. ¿No? Y él, ¿no? Y escuchas nomás un grito. ¿Se acerca? ¡Segoberto! ¿Qué? ¿Rigoberto? ¿No que te llamabas Beto? ¡Segoberto! No te hagas al tonto. Ya. En primer lugar, no me interesa qué estás haciendo aquí. Ni con quién estás. Ni con quién... Tipita estés. Oye, oye, oye. A mí me respetas. No estoy... En primer lugar, no estoy hablando contigo. Te estoy hablando, os digo, Alberto. No te hagas al tonto. No te hagas al tonto. No te hagas al tonto. ¿Qué está pasando? No, ese... Yurita, ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, en primer lugar, no me interesa con qué soya ahora te metes o con qué soya ahora te estás devolcando. Lo único que quiero decirte es... ¿Cuándo me vas a devolver mis cosas? ¿Cuándo me vas a devolver mis cosas? ¿Cuándo me vas a devolver mis cosas? Estás agarrando varias cosas mías. Ay, perdón. Es que yo creo que me retiro. No, no. No te preocupes, mamita. No te preocupes, vos. Quédate ahí sentada. Quédate ahí sentada. No te voy a robar mucho tiempo. Además, si te gusta el frijol, pues cómetelo. Pienso, no tanto que te gusta comer mis sobras. ¿Perdón? Yurita, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Yurita? Esto ya terminó. Ya... Ya... Ya supérame. En primer lugar, ¿quién me estaba llamando hasta hace dos días? Bueno. Pero eso no me interesa. Lo que quiero son mis cosas. ¿Cuándo me vas a devolver mis cosas? Hasta el dinero que te he prestado. ¿Dónde están mis CDs? Ah, ¿y sabes qué, papito? Esa camisa que traes puesta. Ahora bien, me recuerdo que yo te la he comprado. Y también quiero que me la devuelvas. Y los 120 bolivianos que te he prestado mi hermano. Han sido seis años que te has aprovechado de nosotros, de mí y de mi familia. ¿Sí? ¿Seis años? ¿Y no que no tenías? ¿Que nadie había importado? No, no, no es... Tania, no es lo que parece. No, no es lo que parece. ¿Qué ahora? ¿Le vas a decir que no hemos estado seis años? ¿Por qué eres un maricón? Maricón, no eres un maricón. Maricón, no eres un maricón. Ahora vas a negarme, ahora vas a negarme a Oscar. No me interesa con quién ahora, con qué paso. Te estás revolcando, no me interesa. Un ratito, mamita, un ratito. A mí no me estés gritando y no me digas esas cosas. ¿A qué cosa? La piensa es sabiosa. A ver, basta, Yuritza. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo nuestro ya ha terminado. Tienes que entenderlo. ¿Tienes que entenderlo? ¿Por qué no entender esto? Que me andas escribiendo todas las noches. Que podemos tener una oportunidad. Que podemos volvernos. Que podemos ir todo eso. Ay, ¿no te acuerdas? ¿Ah? Ah, ¿quieres que te refresca la memoria? ¿Quién me ha llamado hace dos días, bolsacho? ¿No que no tomabas? Yuritza, basta. Vamos a hablar en otro momento. No existe el momento, por favor. Estoy con... No, disculpa. Pero yo me voy. ¿Qué te pasa? Eres un estúpido. Ah, recién te das cuenta. Eres un imbécil. Eres un estúpido. Pero no, no, no se preocupen. No quiero arruinar su cena o su romance. Ay, pero claro, como siempre. Solamente te puedo invitar juguitos. Lo mismo que a mí me invitaba. Porque después estás un muerto de hambre. No te preocupes si más adelante te dice que te andes porque le andes prestando plata. ¿Qué? No, 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 Tania, te está mintiendo. Ella, ¿qué te está mintiendo? ¿Dónde está lo que me debes? Yo no quiero nada. Yo quiero que me pagues lo que me debes. Le debes a mi papá. 160 bolivianos. Me debes mis discos. Me debes mis CDs. ¿Dónde? ¿Cuándo vas a devolver? ¿Cuándo vas a devolver los canguros que te he prestado de mi hermano para que te vayas a tu casa varias veces? ¿Cuándo me vas a devolver? Yo solamente quiero eso. No quiero nada más. Y quiero que dejes de molestarme. Ahora que tienes aquí a tu soya. ¡Húrrete! ¡Húrrete, por favor! A mí no me grites. A mí no me molestes. ¡Oh, no! No te molesto. No te molesto. No. Si no quiero molestarte. Simplemente quiero hacerte abrir los ojos. ¿Para qué? Para que no caigas. Para que no caigas en lo mismo. Que yo he estado estúpida por seis años. ¡Seis años! ¡Hurita! ¿Qué te pasa? Ya hemos hablado. Ya hemos terminado. ¡Sí! Ya hemos terminado. Por eso quiero que me devuelvas mis cosas. Nada más. Nada más, Rigoberto. Quiero mis cosas. ¿No que te llamabas Beto? Mamita. ¿No entiendes? ¿Acaso no le ves su cara? No. ¡Yurita! No, no. Discúlpame. Pero yo me voy. Eres un imbécil. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tania! ¡No! ¡No te vayas! ¡Te quiero! ¡No te vayas! No te vayas. Sigues siendo purro paño. Yurita, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes aparecer así? Hacerme quedar así mal ¿Sabes qué? Ahora es una mierda Maricón Ahora es un maricón de mierda Maricón Yurita Yurita ¡Sí o no! ¡Sí o no!